Oye Pero yo sigo pa'lante y no pierdo la fe Porque si otro ha llegado yo también puedo llegar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Oye, deja esa pena Deja esa pena Que en la vida todos tenemos problemas Sabes que todos tenemos problemas Piensan que el futuro pronto cambiará Sí Que a la vuelta de la esquina está la felicidad Todo mi sueño y mi meta sé que lograré Amarrado de mi esperanza no pierdo la fe En el medio del camino no me pararé Porque lo que me he propuesto yo lo lograré Por eso sueña Por eso sueña Que uno es y es lo que uno ha soñado ser Por eso sueña Que uno es y es lo que uno ha soñado ser ¡Vamos! 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 Oye… Deja esa pena Oye… Deja esa pena Que en la vida todos tenemos problemas Piensa que el futuro pronto cambiará Que a la vuelta de la esquina está la felicidad Yo sé que el camino es duro, que hay que recorrer Pero yo sigo pa'lante y no pierdo la fe Porque si otro ha llegado, yo también puedo llegar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Por eso sueña, por eso sueña, por eso sueña Y uno es lo que uno ha soñado ser Por eso sueña, por eso sueña, por eso sueña Y uno es lo que uno ha soñado ser Ah, sueña Sueña Sigue Tachimbo, tachimbo Los metales Saboso ¡Ah!